Estoy enamorada todos los días. Desde que Angélica Rivera fungió como primera dama de México durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, las cámaras estuvieron centradas en ella y su vida amorosa. Por eso, tras concluir el mandato y revelarse que su matrimonio había llegado a su fin, la consternación en el país se intensificó más en ella. Desde entonces, la gaviota ha logrado mantenerse alejada de la esfera del público. No obstante, poco a poco ha comenzado a reaparecer en los medios de comunicación. Como sabemos, desde hace varios años, Angélica Rivera confirmó su divorcio con Peña Nieto a través de un comunicado en sus redes sociales. Siempre entregué con amor mi tiempo y esfuerzo a mi esposo para cumplir mi rol como esposa, compañera y madre. Ahora toda mi energía, fuerza y amor está dedicada a ser una buena madre, recuperar mi vida y avanzar en mi carrera profesional. Fueron las palabras de Angélica en ese momento. Por su parte, Enrique Peña Nieto también se manifestó en sus redes sociales agradeciendo a Angélica por haber sido su compañera, esposa y amiga durante más de 10 años. No obstante, en días recientes, la actriz de telenovelas fue vista en el aeropuerto de Los Ángeles, California, acompañada de Sofía Castro. Es ahí donde los medios aprovecharon para preguntarle si estaba lista para enamorarse de nuevo o si ya lo estaba. Sin embargo, fue durante una entrevista en Ventaneando donde la famosa no dudó en expresar su opinión y reveló que su corazón sí está ocupado. Comentó, es reconfortante ver a Angélica Rivera empoderada y enfocada en su propio bienestar, independientemente de las expectativas o de la esfera del público. Además, su declaración sobre estar enamorada de sí misma es un recordatorio poderoso de la importancia del amor propio en cualquier etapa de la vida. ¿Qué opinas al respecto? ¿Crees que el amor propio es fundamental para la felicidad y el éxito en la vida? Entre otros temas, Niurka Marcos y Esteban Macías sostienen una acalorada discusión en vivo. Si quieres saber más sobre el tema, a continuación te compartiremos el siguiente link. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!